Andrea, te veo nerviosa, te veo tensa, sabiendo además que estos votos no son tuyos en realidad. ¿Qué está pasando por tu cabeza en este momento? No, en verdad que yo sé que Jimena es una guerrera que recién ha entrado y si quiero pensar como equipo, yo misma le daría mi voto a Zully, la verdad, porque Jimena no creo que esté preparada para una final. Yo amo mis cobras y sería lo más justo para el equipo. Sin embargo, quise dar lo mejor de mí en esta competencia y demostrarles que a pesar de que estuve lejos, estoy preparada para quedarme. No me importa cómo sea, amo el programa y amo las cobras. Y te queremos nosotros, Andrea.